Ahí está. Estoy ahí recuperándome de un resfriado. Que qué lo diría, no me di uno, pero bueno. Voy a ver si consigo al menos sacar algo más que una F. Yo no sé cómo saco una F aquí. Bueno, habré parado, digo yo, porque si no, yo qué sé. Al menos una B o una A rascando. A ver. He debido parar por algún motivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡I knew you could do it! ¡Wow! ¡The new record! Next stage. Come on. Yes.